Os voy a contar cómo un día me intentaron secuestrar. Unos 14 añitos, así. Juan Sincapón salía del colegio, caminaba hacia mi casa por calles solitarias. No me daba miedo porque estaba acostumbrada, pero un día algo pasó y a mí me extrañó. Escuché algún ruido, miré hacia atrás, efectivamente ahí estaba un hombre en bicicleta que iba detrás. Yo seguí caminando como si nada pasara. Me di cuenta que él intentó disimular, pero yo fui malista y cambié mi rutina. Me fui a la derecha, pasé un descampado. El chico me siguió hasta llegar al final. Vi un Mercadona y dije, ahí me meto, pero vi que había un mega. Miré la matrícula y vi, 70-79, y dije, ¡guau! ¡Es mi padre! Seguro que ha entrado a comprar el pan. Me metí al Mercadona. Busqué por todas las calles. Al fondo vi a mi hermano y yo le dije, ¡eh! ¿Qué haces aquí? Un tío me está persiguiendo con una bicicleta. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Mi hermano y mi padre salieron a mirar, pero el chico ya sabía nada. A partir de ese día, nunca jamás, mis padres me dejaron irme a casa caminando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!